Muy bien, mientras van poniendo el proyecto, hoy día nos toca hablar, o en esta hora nos toca hablar, acerca del equilíbrio, y esto está basado en varios pasajes bíblicos, voy a leer Josué 1.9, allí le digo Josué, mira que te mando que te esfuerzas, y seas para ti, no temas ni desmayes, porque tu parte de Dios estará en ti, donde quiere que vayas. Muy bien, para hacer las cosas, muchas veces nos es difícil, porque los hábitos adquiridos por mucho tiempo, solo quiero anunciarles, ya estamos en vivo en Facebook, si usted puede compartir con sus amistades, va a la página Paramount Spanish SDA Church, Paramount Spanish SDA Church. Bueno, tomamos tres días tratar de hacer esto, pero gracias a Dios ya salió, entonces aquí en mi teléfono ya lo tengo en vivo, está funcionando. Paramount Spanish SDA Church. Compártanlo con las personas, entonces ellos nos van a poder estar viendo a través de esto. Gracias. Muy bien, entonces las cosas son difíciles. La mente está viendo, un poco se pone oscuro cuando uno dice, vas a hacer tu dieta así, vas a hacer tu dieta así, esto es un poco, es por eso siempre necesitamos de contención. Y uno siempre dice así, siete, solamente escuérdate y ser muy valiente para cuidarte a ser conforme a toda la ley que diciendo Jesús te mandó. No te apartes de ella, ni a la siniestra, ni a la siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que enfrentas. Y una de las cosas es, sabes, no te vayas a la izquierda, no te vayas a la derecha. Este pasaje, no es que la derecha, tuvo su repercusión más clara en 1931. Un hombre investigó acerca de lo que se comía en esos tiempos y seguramente lo pidió. Y él sacó esa conclusión por la cuarta división de 1931. Que los alimentos ácidos es la fuente primaria para el cáncer. Que los alimentos ácidos es la fuente primaria para el cáncer. Y este descubrimiento le varió para ser reconocido por la siedad y para ser recordado hasta hoy en día. Esto fue en 1931. Y este pasaje bíblico es normísimo. Pero he escrito hace cuatro mil años atrás. Esfuerzate, se va bien. No te vayas a la izquierda, para que seas prosperado. El estudio que hizo sobre los alimentos ácidos y alcalinos, nos indica que existe un punto neutro. Un punto neutro. Si me pongo acá, alcalino. Si me pongo acá, ácido. El desafío del ser humano es vivir el alcalino o ácido. Ese es el desafío. Y para llegar a ese grado de conocimiento, nosotros tenemos que recurrir a otras ciencias más. La ciencia de la intuición, la ciencia de la bioquímica, para encontrar qué cosa en el equipo. Ni a la izquierda ni a la derecha. Ese es el tema de ahora. Muy bien, todavía no nos ponen. Todavía estamos. Está bien. Ahí está. Eso es lo que vamos a dar. Toma. Entonces, en este momento vamos a hablar acerca de equilibrio. y lo vamos a ver también en un en un grano vamos a ir un poco más ¿para qué razón? ¿por qué razón? porque después de eso ya no hay excusa ya no hay excusa para decirle a mí es un desafío para eso muy bien entonces ya hemos visto las fases por las cuales las personas están cerca del hospital lejos del hospital o un día del hospital ya han visto esto muy bien hoy llegamos al paso número 3 el equilibrio de la dieta bien dentro de este proceso nuestro cuerpo tiene un elemento especial que se llama homostasis ¿qué significa homostasis? ya significa que si yo me descubro mi cuerpo va sufrir ¿para qué? para que existe el equilibrio molestado y es por eso que nosotros abusamos de esta benevolencia abusamos y en la mañana agarramos un producto comemos y le voy no me preocupo ya ¿por qué razón? porque el cuerpo va a ser el trabajo como nos traes y esa noción ha hecho que Dios haga que los irresponsables en las cargas como el matrimonio podrá ser ¿te preocupas o no? no nos traes y ¿cuál es la consecuencia de ese de ese abuso? la consecuencia es la vejez prematural la vejez prematural muy bien entonces vamos a conocer homostasis el pH y la prueba del acidulismo ¿ya conocemos cuántas pruebas? GGTP TGO TGO TGP y ahora los textos el acidulismo todo un conjunto de exámenes para ser chicos para detectar la presencia más temprana en nuestro labismo de una anomalía muy bien entonces tenemos ahí la Biblia nos habla acerca de qué de Cristo no te da a la izquierda no te da ¿cómo se llama eso? en la Biblia bien en las ciencias bioquímicas también existe qué cosa la ley de la estabilidad y qué más tenemos el pH que se encarga de qué para ver cómo está el organismo pH alto el cuerpo utiliza un producto pH baja el cuerpo utiliza un producto eso es homostasis muy bien entonces y para conocer cómo está el pH existe qué cosa la prueba de el pH ahí se abre grave de lo más fácil dice pH 6 ácido pH 8 a la arriba y qué dice mi al izquierdo de hecho cuánto debería ser 7 6.8 ya 7.2 ahí eso es lo que tenemos que buscar ese equilibrio eso es ahí muy bien entonces ya tanto la vía química ahí está entonces la biblia nos muestra un pasaje muy claro Proverbios 4 23 en 4 donde dice no te vayas a la izquierda no te vayas a la izquierda en el que dice su Biblia entonces Proverbios ya entonces la bioquímica es la ciencia que nos ayuda para ver los procesos vitales ya eso lo hemos visto y lo vamos a ver ya bíblicamente se promueve el equilibrio Proverbios 4 26 27 es donde nos dice no te vayas a la izquierda y no te vayas a la derecha ¿correcto? y vamos a encontrar también otros pasajes bíblicos entonces este equilibrio debe ser respetado y para aprender eso para aprender ese detalle tengo que aprender tengo que investigar tengo que preocupar con los mensajes bioquíricamente el equilibrio es fundamental en los procesos metabólicos la herramienta más conocida es el PH y en el sanguíneo se llama la prueba de las bases arteriales bases arteriales cuando ya que sacan esta prueba es porque te van a decir cuántos vives de día cuántos meses te vi cuando ya las pruebas clínicas te sacan una prueba de gases arteriales quiere decir que pacientes tácticos más allá de acá es ya el punto determinante para tomar una decisión clínica es una prueba de que exista acidosis o alcalosis y la carrera es justamente de esta prueba es para que le ayuden a compensar ya sea acidosis o sea alcalosis y todo el mundo estudia eso eso es el trabajo entonces en las ciencias bioquímicas tenemos esta referencia muy bien entonces ya sabemos existen pruebas cedidas y existen pruebas en molina existen pruebas directas te pones acá y una tirita así un de archímetro sale cómo está tu nivel de sudor cómo está tu nivel de lágrima no va a ser que llores y ya te huequito donde cae en la lágrima ya eso o sea existe también también existe entonces existen pruebas entonces vamos a ver qué es y a unos qué hace vamos a conocer un poquito de ya no estás es una propiedad de los granismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable compensando los cambios en su entorno mediante el intercambio regulado de materia y energía con el exterior entonces el proceso más clásico es una propiedad natural el cuerpo se encarga de regular tu temperatura cuando sabes acelerar el cuerpo se encarga cuando existe una deficiencia es es un espacios que nuestro cuerpo tiene la capacidad de ser de goce de suplir para que el organismo esté en condiciones normales para realizar sus actividades esa es una una gran bendición divina si no existiría este proceso de hipostasis ya hubiéramos nos hubiéramos estipulados imagínate si hacemos un balance nuestro cuerpo ¿cuánto habrá trabajado para compensar? para tener 40 años 50 años ¿cuánto habrá trabajado? si no existiría esta dada divina nosotros se lo hubiéramos estipulado pero gracias al creador que sabía todo de este hombre que iba a ser terco 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 nos dejó funciones biológicas para sobrevivir y llegar si quiere hasta los 80 años a empecer sin poder cambiar pero no existiramos el cambio que usted explica que nosotros debemos llegar y para eso ¿qué quiero hacer? compensar compensar dándole para que la mostaza siempre esté que cose solita eso es lo que tenemos que hacer muy bien entonces todos los órganos trabajan como la mostaza todos los órganos ya ahí tenemos todos los digamos los tejidos como trabajan la mostaza todos todos los órganos trabajan con esto una tarea para estudiar esto necesitamos mil años para que ustedes que perpiten necesitamos un mínimo mil años y con el maestro Jesús y no por eso cuesta confiar cuando ya estoy ahí con los salvajes voy a estudiar no directamente a estudios que comienza en la tarea te llamo al descanso despiertas y sigues estudiando porque Jesús te va a enseñar como funciona este modelo hay una cita de el pinto profecial dice en un monte en una visión del lenguaje de Juárez Jesús y el hombre están y Jesús le enseña y le dice como todas las facultades del ser humano tenía en la tierra y el hombre siente una nostalgia y quiere retornar de nuevo o sea mira lo que tenemos mucho pero no lo hemos investigado y por eso se han manipulizado muchas cosas que deberíamos haber hecho entonces ya sabemos comenzamos acá y donde terminamos en el cielo y como dice maestro Jesús es que tenemos estudios mil años así que si no empiezas ahora a ver nuestro estudio menos seré en el cielo pues toca comenzar el investigado y ustedes están demostrándoles muy bien entonces ejemplos de homostasis la homostasis es el equilibrio en un medio hiperto como por ejemplo nuestro cuerpo el humanismo realiza respuestas adaptativas con el fin de la generación los mecanismos homosteáticos actúan mediante el proceso de retroalimentación y control esa es una de las grandes ventajas que tenemos pero para eso nosotros tenemos que llenar este candado para que no se afecte más sacando reservas de donde no hay entonces ¿qué es la retroalimentación? la homostasis es la tendencia a resistir cambios como el fin de mantener un ambiente interno estable y relativamente constante la homostasis suele usar ciclos de retroalimentación negativa que contrarrestan cambios en valores y blancos conocidos como valores de referencia de varias propiedades físico-químicas esa es la función que nos traes si tú no lo das ¿qué lo haces? ¿está bien? y no duele no se manifiesta pero sí se nota ¿cuánto se nota? cuando vienen esas rumbas antes del tiempo ¿y qué hace a las personas? ¡shhh! los tiran las manos ahí ya se nota chicos que abusó de esta bendición de la monstruación no le dimos a tiempo sus necesidades para que esté su función de mantener el equilibrio en el organismo a través de la mostaza el hipotálamo regula las actividades de otras glándulas endocrinas a través del control de la hipófisis la denominada glándula maestra ya que es la principal glándula del sistema endocrino y su 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 ser regular o sea tampoco esto no es algo así como dice sin control existe un control muy bien entonces esto está creciendo coge la glándula maestra cuando esta glándula ingresa acá sabe que parte de la y que hace el cuerpo hace este proceso muy bien, entonces bueno, no se ve la figura, pero ahí está ya aquí está la glándula maestra y todas sus funciones que tiene que hacer y lo vamos a hacer parte por parte, ¿qué tenemos ahí? la glándula maestra la glándula piquitoña y la glándula hipótesis ¿esto qué hace? ¿cuál es su función? en realidad el óvulo ¿qué es el óvulo? el óvulo anterior y el óvulo posterior ¿cuáles funciones acá? ¿cuál es el óvulo anterior? crecimiento al reino post-trópica de la glándula que es olímpico estimulante y lo feliz muy bien señor niño tengo un tumor así pero si eso ¿cuál es el óvulo anterior? ¿cómo me vas a felicitar? no me diga que puede ser muchas veces si no me he tratado con un tío en un gran ófice no, eso es fácil ¿cuánto? ¿qué tamaño es tu tumor? mil libros no, es muy fácil porque se ha escrito mil libros es muy fácil ¿cuánto tienes por la pena? ¿qué? eso me ha sacado a mí, sáquate el dios ya dile a tu profesional esa luz que te saque la torre a ti y le digo seguramente hace 15 años atrás te había dorado de cabeza sí, me distinto y me lo guía ya ves ya la torre a ti saque su proyecto y le dirá excepto las damas que están en proceso de lactancia con sus vidas pero antes de eso no se está subiendo ya en riesgo de tumor y ahora los tumores y de graves han crecido el año pasado en todo el año llegaron 74 personas con tumor desde vivos los tan brutos con tumores en la cabeza 74 de diciembre al 28 de febrero ya tenía 72 personas en este año que me vinieron buscando tumor cerebrales en solo tres meses a lo que fue el año pasado entonces este año terminaremos en los 300 y el próximo año ¿cuánto será? 300 así es por eso tomen control de la colactividad cuando está fuera de los límites y hay un riesgo o una etapa precoz de una de un quiste o un pequeño fumor cerebral ya ya que estoy acá voy a aprovechar el estrés bueno después tenemos las hormonas extintantes melanocítimos y la hormona antidiolérgica y la enxipositiva entonces ahí se controla por el proceso de regulación entonces utilizan varios métodos para poder equilibrar 1 las distribuciones acartiguadoras o tampones fisiológicos 2 la ventilación pulmonar ¿cuándo respira para qué es? para que existe un proceso de mostaz difusión renal el tampón biológico sistemas agosos que tienen a recibir cambios de pH cuando se me abre pequeñas cantidades de ácido cuando la dieta está desequilibrando eso se carga capacidades amortiguadoras cantidad de ácido o de más cualquier situación que el cuerpo encuentra en desequilibrio el cuerpo se encarga de retocarse pero para eso yo tengo cada que cosa los suministros necesarios para que no afecte y saque de un órgano para poder compensar lo que no debimos bien eso es muy bien estos son los amortiguadores fisonóficos bien tenemos los pavos tenemos los amortiguadores de sangre que es el picoronato la hemoglobina los proteinatos tenemos los amortiguadores los fosfatos tenemos los amortiguadores de la urina el amoníaco ese es el punto que tiene para chicos para poder equilibrar para que esté el funcionamiento óptimo durante nuestro termino pero nosotros tenemos que preocuparnos para que chicos los suministros ahí está cuando una persona llega al hospital con una alcalosis o una cirrosis cerebro sueño bicarbonato eso no se motiva y el del corporato ¿dónde se encuentra? ¿dónde se encuentra? páncreas si yo no como verduras voy a tener el carbonato en mi cuerpo lo hace lo produce ¿dónde se encuentra esos bajos? en la cirrosis si yo no como no tengo la postura de comer verduras ¿qué va a pasar con mi organismo? así es el cuerpo cuando va a realizar su proceso de un instante no va a encontrar de dónde va a sacar de la ciriose de los dientes y ahí sale ¡ay señor mío tengo osteoporosis! ya ves ahora me callan ¡no! tengo 37 años imagínate que a los 37 años ya está osteoporosis ¿y cómo va a ser de su vida? a ver ¿cómo era tu desayuno que hace 10 años atrás? ¡ah! mi desayuno era café con leche y el hueso otra vez es por trabajo más almorzado a ver la única comida y está muy chiquito nada más para seguir trabajando a los 37 años ya estaría con una viejita de los 20 años su sistema como usted así ya está gastado ¿por qué lo son? porque no se dio el quinto de atender a su cuerpo pero como el cuerpo funcionaba ¿y por qué funcionaba? con la mostaza que es el cuerpo que santa desde tú si tú no le ves el cuerpo le va a sacar así no, no eso es por eso es que las proteínas las proteínas también son como activadoras intra celular para mantener ¿qué cosa? un pH óptimo para una función bioquímica eso es muy bien entonces el pH conocemos aquí el jugo en orante es un pH ácido o altamino ¿qué más? el jugo de las verduras lo tomas aquí ahí tu zanahoria tus pepinos no lo tomas ¿es ácido o altamino? ácido cuando ingresa al cuerpo su cambio de agiones hace que se vuelva alcalino así que no se confundan eso el nombre ácido es ácido alcalino ácido bien ácido tiene tres cuatro de acidez pero cuando ingresa acá sus aviones sus capiones hace que se convierta ¿en qué? no se confundan eso el tomate ácido alcalino ácido cuando lo comemos sus procesos de sus cambios de base hace que se alcalino eso es lo sonido no voy a decir alcalino no voy a decir alcalino ya salido ustedes soy alumno de líneas ya regüenza así que sí ya así que no se olvide ya entonces ahí tenemos el pH la concentración de líneas es una solución las distintas soluciones naturales artificiales y biológicas tienen un pH variado que se puede conocer las soluciones alrededor del pH 7 en realidad son las menos agresivas para los seres biológicos eso no se olvide entonces lo que yo tengo que comer no tiene que ser agresivo para mi cuerpo ejemplo de una comida agresiva para el cuerpo ejemplo un desayuno agresivo un desayuno maravilloso ya huevos y huevos con tostadas ya fruta granola y leche y jugo de naranja eso es agresivo para el mundo ¿por qué razón? porque para embellezar el cuerpo tiene que sacar dios bicarbonato va a sacar fosfato va a sacar estos compuestos ¿y dónde lo va a sacar? hueso tenemos que aprender ser responsables eso es lo que ha aprendido ser responsables de mi salud muy bien entonces ahí tenemos punto neutro ni a mi izquierda ni a la derecha la leche es neutra pero cuando ingresa el cuerpo ¿qué se convierte? acidez la leche es neutra pero cuando ingresa el cuerpo sus alimentos los capioles proteína se va a formar acidez ¿ya? muy bien aquí está un ejemplo un caso de querido existe los alimentos alcalinos y los alimentos ácidos después se le llama después te pasa el postre entonces ¿qué hace? ahí está los sacamos entonces vemos aquí que su desayuno ¿cómo es? no hay alcalinos no hay ejemplo clásico ya no un ejemplo clásico café con leche un ejemplo clásico otro ejemplo así arena arena mas frutos secos frutos secos todos los calitos ahí y te comes un montón y ya te vas eso no existe hijos los frutos que más bicarbonatos no existe eso y se va a trabajar ¿qué hace el cuerpo cuando cuesta y no solo el tesoro saca el calcio de su tejido y comienza ¿qué? hace el proceso bien muy bien vamos a ver cómo es este ejemplo entonces su desayuno es alimento ácido ingresa su desayuno ¿qué hace el cuerpo? atrás ¿qué hace su cuerpo? ya y no hay este como se llama y no hay grillo alimento alcalino entonces ¿qué hace el cuerpo? mire como este masacre de su reserva y lo va a utilizar ¿han entendido? si tú no verás el cuerpo lo va a sacar esos procesos se llaman o no los pasos es la propiedad que tiene el organismo para proteger sus órganos entonces ya lo que es ya ahí está ¿para qué? para que esté picosa en un proceso o no está así verte con un poquito está equilibrada ¿quién lo ha hecho? él lo ha hecho él lo ha hecho pero sí se organiza pero ¿cómo usted es joven tiene 13 14 15 años ¿le dura? 17 18 ¿cuándo lo siente? cuando se acerca a los 45 años ¿y qué te dicen los médicos? ¿qué te dice la sociedad? ya pues a partir de la 40 ya es normal subir mi goce los ataques y eso te consuela y eso es normal luego miras a tu vecino y te dice igual estamos iguales y se conforma mi goce señorita simpática guapa estaba ahí todo simpático el cuerpo se cargaba de creer su carita linda y hermosa llega a los 45 una pata de gallo ¡ay! una ruga y ya se muere y se tapa crema por acá crema por acá la noche mascarilla todo para que el día siguiente ya luego lo vea su vecina de su vista da igual y va y dice hola amiga hola días ya está y se conforma llega a los 60 ya antes tenía un metro 70 ahora tiene un metro 50 chiquito ¿qué idea? ¿cómo dice? antes fue llevada al espejo así y luego te pasa ¡ah! ¿cómo dice? mira a la vecina igualito también está abajo ¡ah! ya o la vecina se abraza justo no se da cuenta porque los dos están en el mismo tamaño y de pronto se encuentra con tu amiga y la amiga está más ¿qué ha pasado contigo? ya ¿tú te has crecido? ya ahí le dices ¿qué ha pasado? ha hecho uso y abuso del sistema que o no se hace ¿no? entonces ahí caso número 2 el equilibrio ¿no? caso 2 entonces acá la persona ¡ajá! tiene su desayuno con el equilibrio ¿qué hace esta persona? número 1 dos horas antes toma agua dos horas antes de desayuno tiene la buena costumbre de tomar agua ya llenó ¿qué cosa? bicarbonatos ya llenó los pantos a este cuerpo aunque tomen voy a poner este ejemplo aunque tú tomas solamente su pan todo lo que es sus cereales ya que se vaya a trabajar ¿ya hizo tibos? mucho mejor ya hizo tibos azul el equilibrio y la otra también es un extracto o jugo o licuado de verduras y bueno eso también es otra forma otra forma también es comer las verduras aparte de lo que va entonces ya tiene su alcalino ya ya tiene su alcalino ya entonces ahí está ingresa esto y el cuerpo ya se compensa ¿ves? ahí está todo el segundo ya revuelve el cuerpo o sea el cuerpo ingresa lo saca tu cuerpo pero siempre que es como ejemplo voy al banco saco 100 dólares después en la tarde le pongo 100 ¿ha habido gasto? nada ¿pero qué sucede? saca 100 en la tarde saca 100 al día siguiente saca 100 y en un momento ¡piii! no hay nada ¿vas a pagar? ¡piii! no pasa la tarjeta ¿por qué eso? porque no ha habido que cosa es así es el cuerpo nosotros tenemos que ingerir y el cuerpo saca de él así es bien entonces tenemos también entonces nuestro cuerpo está en proceso en los que hace entonces acá tenemos que hacer los cereales los tubérculos ¿todo para qué? para que sean compensados ahí tenemos todo y lo único que tenemos que hacer que cosas si comemos los ácidos también tienes que hacer que cosas balancear balancear nada más y nuestro cuerpo se encargaría de hacer todo su trabajo para que nuestro cuerpo sea cómodo siempre eplicado ¿ves? fácil entonces el proceso de homostasis este es nuestro gen nuestro ADN va a llevar ¿qué cosa? si es la izquierda o la derecha entonces tu ADN ¿cómo va a estar? en una salud genómica y no va a haber ningún pseudogén ninguna célula o anomalías del tipo genético que te va a afectar con el tiempo entonces ahí tenemos los dos de química homostasis de química y función génica correcta eso es ese es el objetivo entonces tenemos el PH a la derecha al hospital a la izquierda la tumba ¿dónde quieres ir? ¿a dónde quieres ir? al centro a la derecha te lleva al hospital a la izquierda te lleva a la tumba ¿a dónde quieres ir? a la izquierda a la derecha a la derecha a la derecha llega al hospital a la izquierda la tumba ¿a la derecha a la derecha a la derecha a la derecha o sea a la derecha es más significa alimentación yo no quiero ir a la derecha no lo quiero ir a la derecha lo visita al desayuno está comiendo su pasta con queso y con leche ¿a dónde está ahí? a la izquierda a la izquierda ahora seguro salen y van a comer igualitos para irse al hospital ¿ya? no, no, no otro grupo de personas alimentación alcalina desayuno un plato grande de verdura ¿a dónde se va? a mi muera no, si que al hospital ya no va a dar un maldito ¿ya? no, señor mío me ha dicho ahora he leído en un periódico y he visto nuevos reportajes que ahora la alimentación crudívora y de verduras es la solución y por eso estoy poniendo ¿qué cosa? pura verdura alimento alcalina ya yo le digo la tumba está cerca no, no, no ya ah, muy bien meses después se aparece señor mío estoy mal ¿qué le ha pasado? ¿te ha salido de la tumba o no? yo que te dije si te vas a la izquierda te vas a la tumba si te vas a la derecha te vas a la hospital y en la hospital te van a defender pero en el otro lado no entonces ahora les toca chicos elegir te vas a la hospital o te vas a la tumba o tenemos el cabiz la alimentación equilibrada eso ni a la derecha ni a la izquierda eso es correcto muy bien entonces los conceptos equivocados digamos que ¿para qué te preocupes si el cuerpo lo hace todo? y eso lo he escuchado no, ¿para qué vas a estar tomando eso? si el cuerpo lo hace son los conceptos equivocados entonces entonces tenemos el ácido o el ácido o el ácido o el ácido o el ácido entonces aquí está ácidos y zureico e hiper pulicemia ¿a dónde se va? al hospital al paro y zureico o hipopulicemia ¿a dónde va? a la tumba entonces tenemos que una amniostasis ureico y un homo pulicemia ese es nuestro trabajo si soy hico ¿a dónde estoy yendo? a la tumba hiper ¿a dónde voy? a la tumba eso es y mira cómo podemos hacer esto lo dirá hiper aquí hiper 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 camino ¿dónde se va la pareja? a la hospital a la hospital entonces nos toca ¿qué cosa? ¿qué nos toca? detectar la anomalía la anomalía y la fase precoz establecer la precipitación importante buscar conocer las causas que dan la anomalía y hacer el proceso de soluciones primero tenemos que establecer tenemos que saber cómo estoy al paro camino al hospital o camino a la tumba camino al hospital o camino a la tumba no hay medios acá ¿a dónde vas? ¿que estás viendo a la hospital o estás teniendo acá o estás picosa en el área de pobre eso tienes que saber ¿a dónde vas? a no Dios digo obligado y a la izquierda ves muy bien papelitos manda exámenes ¿y qué es esto? colesterol elevado ¿a dónde va? ¿a dónde va con colesterol elevado? al hospital colesterol colesterol muy bajo ¿a dónde se va? a la tumba ¿y cómo me dices que dan esa tumba? los papelitos nos desnudan los exámenes nos duan nuestra real situación si estás camino al hospital o camino a la tumba lo estás viendo ¿qué cosa? derechito eso es nuestro camino camino a dónde al hospital pues al hospital ahí se ve sí ya no nos estamos preguntando ya se ve eso ya camino al hospital sí no nos vemos en el caso desayuno camino al hospital o camino a la tumba al hospital al hospital ¿cómo se llama eso? hiperpulicemia hiperpulicemia su cuerpo va a gastar ingentes cantidades de fosfato bicarbonato para compensar esto aquí también hiperpulicemia también hiperpulicemia muchas banderas pues las mil y un fondos para llegar rápido al hospital ya ves comillas así ricos pulicete desayunos así caminos así y y y el hospital y el hospital ¿qué cosa va a dar a la cama? ¿camiño a dónde? el hospital muchas gracias ya ya así que ahí lo vemos ya entonces tenemos cómo es el desayuno cómo es el almuerzo cómo bebe alcohol sí todo se pregunta eso ya y vamos a tratar ¿qué cosa? la normalidad clínica y vamos a conocer ¿la prueba de qué? la prueba de la silencio la prueba de la silencio entonces tenemos dos exámenes de 3.5 a 7 tiene 3 ¿a dónde está yéndose? a los hospitales a la tumba porque no podemos ya 3 ya entonces ahí tenemos todo eso ya ya hemos visto el lío ahora vamos a ver aquí referencia esto es bien fácil tenemos A y B los exámenes de así de único así de único es de 3 a 7 y viene 4.6 eso es que viene paciente dado ya el rango que está nacido de riesgo es si tenemos 3 es pues 1 entonces el rango de ácido hídrico de 3 más 1 ¿cuánto es? hasta 4 es hasta 4.1 4.2 es este cosa ya pero tiene 4.6 está ligeramente en el rango ¿qué quiere decir? que come más alimentos ácidos ligeramente está inclinado entonces él está establecido esa tabla 3.5 para los varones es 1.5 y para las gafas 1 entonces vamos a ver A seguir dos varones A más 1.5 es el rango de 3.5 comiendo 10 para más se debe tener así 1.5 comiendo 10 entonces de barones de 3.5 más 1.5 ¿cuánto será? 5 ya ya y de a partir de 5 en adelante ¿qué cosa es? zona de riesgo zona de riesgo acá entonces es una zona óptima y zona de riesgo ya pues ahí tenemos la fórmula ya zona de riesgo ¿y cuáles son las enfermedades que se presentan por el exército de acilúrico? la bota artritis llamó al bebé báresis problemas coronarios cáncer son las principales enfermedades por exceso de acilúrico envejecimiento precoz entonces tenemos acá dos varones 1.5 y las damas 1 tenemos una dama de 5.4 en un ramo de 2.5 a 6 entonces ¿qué va a pasar? está muy elevado esto lo le dirige de la observación ya nosotros en los exámenes hice la la observación conversando con un médico en un hospital yo le digo las damas que vienen con exceso el acilúrico te va a demostrar su contextura y te vas a encontrar parejas donde el varón tiene menos acilúrico que la damas y te vas a dar cuenta que la damas es el que está más que su esposo y te vas a dar cuenta otro examen le digo y te vas a dar cuenta allí que el varón no tiene bigotes nada y la dama tiene bigotes el caballero el caballero no va a tener pelo en pecho pero la dama sí va a tener todo en pecho el caballero no va a tener pelo en espada pero la dama va a tener peso en espada entonces se quedó el médico se quedó pensando antes eran los primeros días de bebé de bebé me dice bien me dice en mi relación las parejas que vienen al hospital cumplen lo que tú dices en un grupo de jóvenes o sea de pareja de jóvenes el esposo tiene cuatro por acá o si está cuatro tres la esposa tiene el cito y el cito de 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 patillas hay muchas damas que tienen muchas patillas y el caballero no el gase único es uno de los detonantes es a mayor gase único la gama es más ricos más por tiempo más por tiempo que lo hagan si más por tiempo ya todo tiene su equilibrio ya todo tiene su equilibrio y los zapatos son viejos una gama que el hijo más lúdico calza cuarenta ok esta cartilla se utiliza 7 12 7 entonces danos también hay señor de la vida y yo soy muy observador un un mal detalle o buen detalle cuando comencé a viajar en Europa con los tres yo paré en la Francia y en la Francia y en la casilla como entonces yo iba a visitar mirando los zapatos mirando los zapatos allá en Japón igualito mirando los zapatos y tomando fotos algunos detalles y mi amigo me dice ¿qué miras tanto? los zapatos mira le digo ¿qué es los zapatos? ¿qué modellos? no le digo los pies miran los varones y las damas observa porque en los pies hay bastante concentración entonces cuando se sienta todo se puede observar y se observa y veo y yo le digo el caballero de allá tiene menos asimilico que la señorita de allá el asimilico nos hace ver hasta el tamaño del zapato que lleva es que lamentablemente digamos nosotros por ignorancia y no conocer lo hemos regulado todo tiene una medida para que se forme un cuerpo que sea sistemáticamente todo lo correcto equilibrado y bien formado por eso sí sí doctor ¿cómo se hace el ácido duro? el ácido ¿cómo se pone una persona con mucho ácido duro? por su contextura la contextura gruesa de las damas ya uno presume o en este caso el ácido es un ácido el color el color la color de una persona con una acidosis es diferente y es un poco más polizo a una persona que debe tener un equilibrio también el color por eso la diferencia cuando uno ve a una persona cuando está haciendo un análisis tiene un color ya entonces uno ve menos gradientes que eso por el color ¿y cómo dice la dama cuando le dan sus resultados que tiene 5.9? estoy normal ¿cómo dice ella? ah sí pues es que digamos dentro de la de la de la introducción de la clínica y la normalidad en este caso puede tener 5.9 a 7 o sea un examen de 2.6 a 6 con 5.3 el ciclo examen normal no sé la importancia de los examen pero el grosor de la voz la voz ¿cómo es? ah sí sí bueno ya en la experiencia que tengo de observar las las damas que tienen más acudico su voz es más baronía ya ya un caso digamos llegó a al espejo al espejo había la panadería o al restaurante que tengo entonces tomamos ahí los chicos los jóvenes todo y los jóvenes dentro de su inquietud todos se presenta una niña una niña una señorita de 26 a 15 años o entre por ellos bien simpático bien formadita ya oh los chicos ahí están es normal y luego y luego cobarto cuesta el pan no 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 y le digo qué pasó chico no no me dice su voz es gruesa es más gruesa que el mío ah problemas amigos todo así está muy bajo el ácido hídrico es el que modula la voz la gana es el que se va viendo y muchas de las actividades aparte de de la contextura o sea gruesa es el ácido hídrico la voz es un poco más gruesa que del bajo ya y el barro con ácido hídrico bajo su voz es bajito muy 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 fino sí muy delgado y eso es lo que observar señorita ¿es lo caminaste que ya nos favorecen? sí ¿qué tan corta eran los niños? después de los 12 años no antes no antes niños estén en el proceso de formación después 12 13 14 15 ya vamos ya cambia cuando están cambiando los vallitos ya se está cuando ya van después de la pubertad y ahí ya se van clasificando los voces ¿puede ser los dos cuando la niña interciste su voz cruesa o solamente cuando la niña interciste pero su voz es su femenina? no su voz esa es su tonalidad ya incluso digamos ustedes habrán dado cuenta de damas que hablan muy ya y ya se quedan después de 18 19 ya se quedan ya pero ¿qué sucede? cuando va corrigiendo va corrigiendo su dieta su voz también va cambiando ya había una señorita señorita de 39 años ella siempre tenía un problema ya no se sentía en o sea en la sociedad ella se sentía mal porque porque su voz era muy gruesa y como estudiante de algo vacía cada vez se tenía que hablar digamos su voz era tan gruesa que ella se sentía incómodo porque las personas un poco no les gustaba eso entonces este tuvo una gana y le pasó la voz y me dijo con esta voz te veo yo soy una persona que vivo a complejar se puede modular la voz se puede bajar la tonelidad si seguramente tu base jurídico está muy elevada entonces en un rango vamos a poner un rango de rango 2.5 a 6 ella quería 6.5 6.3 sacó su examen y me digo ¿no cumpliste tus estudios antiguos? si me dice me hizo 10 años atrás y su acento era 5.8 6.1 5.4 siempre siempre entonces eso hace que si se no oído esa voz sea como esa y bueno entró a la dieta comenzó a esto todo esto y después ya su voz era más más femenina más cercana y la ya volvió a reintegrar ya no tenés esos complejos así que se influye en la voz se influye en la contextura en la formación de la de la cara todo influye el ácido único en muchas palabras desde mi punto de vista el ácido único es un modelador de la imagen de Dios si se acabe el ácido único desfiguramos la imagen de Dios ese es mi punto de vista entonces zona de riesgo establecimos de 2.5 más 1.3.5 y ahí zona de riesgo ya eso doctor ¿qué es la evidencia que usted ve en los varones? en los varones ha sido único alto el comportamiento digamos subir a los ojos es más agresivo de una persona que tiene la círculo de edad eso es en seriología seriología es el estudio de las caras que se hace en medicina humana entonces cuando vean otras personas ya por años de experiencia veo que se elevaron veo sus conciertos y la cosa que lo quiere sí ¿cómo yo? ¿qué es lo que causa? que uno tenga ácido rico abajo ¿qué es lo que causa? ácido consumo de alimentos ricos en carbohidratos en proteínas y falta de verduras o agua bien entonces entonces ahora existen temas digamos exámenes con dos dígitos con dos dígitos existen y quizás no hay tiempo con tres dígitos también entonces si tengo una prueba y que dos han nacido o sea por decirse veinte ochenta entonces el veinte por ciento de p le pongo veinte por ciento ya una forma para encontrar un criterio ejemplo acá sesenta y dos de diez a ochenta ya entonces agosto ahí está el veinte por ciento de ochenta y pongo acá igual de ciseis ochenta eran de seis sesenta y cuatro menos de seis y claro menos de seis es el de ochenta del punto final entonces acá son exámenes y quizás con el tiempo existan tres dígitos también entonces sacan los porcentajes de encontrar un equilibrio eso lo tengo y por acá en estas zonas no he encontrado exámenes de dos dígitos no sé si ustedes se han dado un exámen en la cual me dicen sesenta setenta ochenta en cambio en Europa sí utilizan esos esos granos del acílico entonces para encontrar un punto de equilibrio ahí está la fórmula para que encontráramos sí se medica proteína es 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 proteína ya sea de origen animal así es ya entonces el exceso de proteína vegetal es similar si no con unas o sea cuando el acílico es no 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 la proteína animal vegetal cuando se metaboliza se desaparece no sé si yo diría porque es digamos el objetivo digamos el metabolismo el objetivo es convertir un producto orgánico a inorgánico entonces cuando ya hay metabolismo está inorgánico ya no se sabe si vino de la animal vegetal pero su compuesto químico ya está entonces en esa parte bioquímica no se sabe dónde viene pero el exceso de ese compuesto se altera el acílico el metabolismo que nosotros consumimos alimentos en el metabolismo se va a convertir un producto inorgánico o sea minerales compuestos y ahí termina ahora eso ¿cómo se ha convertido? ¿de qué se ha convertido? ya viene desde arriba pero el peso molecular es igual por eso no hay diferencia de vegetaliano o vegetaliano cuando ya los excesos están en el diáceo único están elevados muy bien entonces ahí vemos entonces como existen valores incluso de dos dígitos entonces queda la fórmula también más probadas estas son las probabilidades que cometimos va a haber generación entonces para estar previsto ya salen los exámenes esas son las fórmulas para los exámenes que podrían ir ya salen sus fórmulas entonces es una fórmula general y eso observando los diversos exámenes que he visto lograron de muchos países ese privilegio tenemos señoritas tomas pero el exámen ya por whatsapp muy bien ver el exámen acá ahora estoy viendo de esta zona cómo están sacando sus comportamientos los tipos de exámenes que sacan entonces eso tengo ese privilegio de observar muy bien entonces para evitar los futuros entonces ahí vemos a la izquierda y a la derecha a la izquierda y a la derecha derecha ¿dónde? derecha al hospital al hospital al hospital izquierda ¿dónde? al hospital recuerden cómo están comiendo la boda están comiendo para la tumba o para la tumba o para la tumba correo muy bien ¿para qué están comiendo? ¿para hospital o para la tumba? hospital para irse al hospital ya eso es para irse al hospital a esta vez la imitación al camino ¿para hospital o para vivir? vivir para vivir entonces acá tenemos ni a la izquierda ni a la derecha ¿muy bien? y ya muy bien unos minutos de descanso para